Buenos días, buenos días, esencia Raquel Mejía, compañeros del control principal de Hable Como Habla Televisión Digital, así es, agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida, el Ministerio Público, y elementos del primer bateón de la Policía Militar del Orden Público, ya realizan allanamientos en este sector de la ribera de Río Choluteca, en la parte norte del puente Estocolmo, hay personas que la están investigando en este sector y están haciendo trabajos investigativos y por situaciones de investigación que ellos traen, líneas de investigación que traen desde hace algún tiempo. Como usted puede observar, aquí hay resguardo militar y los agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, pues hacen el allanamiento aquí en este sector del río Choluteca, zona norte del puente Estocolmo, muy cerca del Estadio Nacional, aquí en la capital de la República, se llevan a cabo estos allanamientos por parte de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida del Ministerio Público. Pendiente más informes, una vez que arrojen estos allanamientos, les estaremos dando a conocer a través de Hable Como Habla Televisión Digital. Nuestro informe a esta hora de la mañana, junto a José José Guerra, retorno con ustedes.